poderlos tener a ustedes acá porque para mí, que también soy diseñadora de alta costura, en algún momento también salí a buscar una tela y en algún momento me hubiera gustado tener un poquito más de relacionamiento con esos sitios donde yo iba a comprar y saber cómo elegir un material y cómo empaparme y meterme dentro de ese mundo, pues me parecía que siempre hubiera sido más enriquecedor que simplemente en algún momento tener que enfrentarme a ser ya una emprendedora y con todo lo que significa, las equivocaciones que tiene muchas veces uno elegir mal una tela. Entonces por eso para el día de hoy quisimos organizar un rápido donde ustedes puedan tener esa experiencia de vivir esta tienda y de vivir este almacén como si ustedes se fueran a sumergir en el mundo textil y que puedan aprovechar todo lo que tienen a su alrededor, que ustedes pongan toda la creatividad en función de eso que van a desarrollar en el gabarit. Entonces hoy la idea es que ustedes caminen por toda la tienda, que elijan los materiales que ustedes quieran, tanto de material textil como también de insumos, van a tener un determinado tiempo, que son 20 minutos para que puedan, uno, pensar en cuál va a ser el tema, en cuál va a ser ese concepto con el cual ustedes se quieren inspirar y en esos 20 minutos se eligen todo. Recuerden, no pueden cortar tela, no pueden transformar los materiales, tienen es que con la, digamos, la inclusión de tanto la parte textil como de la parte de insumos, conformar el gabarit. Y van a tener una hora en poder hacer el desarrollo del diseño. Pueden utilizar drapeado, pueden utilizar volumen, pueden utilizar alfileres, amarre. Bueno, la manera y la técnica se la dejamos a ustedes. Y vamos a tener entonces tres jurados. Uno que quiero acá presentarles, él ya viene ahorita a presentarse el mismo. Él es un cliente muy querido de la tienda, es un diseñador, es un creativo, es un amigo. Y él hoy va a estar acá ayudándonos entonces con esa tarea. Va a estar también Marta, que es la administradora de este punto de venta. Y voy a estar yo. Entonces vamos a estar muy pendientes de ustedes. No solamente para hacer un análisis de lo que ustedes van a crear, sino también para hacer apoyo, para poder contestar muchas de las preguntas o necesidades que ustedes tienen. Entonces, siéntasen en su casa. Vamos a organizar ya un par de cosas acá para decirles en qué momento arranca. Entonces ya damos por iniciar el evento. Y que ustedes así mismo tengan en cuenta esas horas. ¿Listo? ¿Listo? Bueno chicos, ya con todos los materiales listos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una hora para nuestro reto. Va a salir primero los dos equipos del segundo piso. Y después, 20 segundos después, yo les doy el aviso para que salga el del primer piso. ¿Listo? Entonces vamos a la cuenta de tres. Yo veré a, mejor dicho, a ser los mejores. A la una, a las dos y a las tres. Salen los dos equipos. Eso, creo que ya. Ya, sí. Listo, sale el otro equipo. Éxito. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Hola, mi nombre es Laura Gutiérrez Y yo soy Salomé Rojas Bueno, nosotros nos quisimos inspirar en lo sublime Y para nosotros lo sublime son los atardeceres Entonces nos quisimos llevar un poquito a la fantasía Utilizando estas formas, este drapeado y estos volúmenes Bueno, nosotros quisimos utilizar telas que nos dieran volumen Y lo que queríamos mostrar o presentar era exaltar el cuerpo que lo estaba usando Porque para nosotros como el cielo y todo eso es muy profundo Entonces en eso nos quisimos basar Bueno, esta técnica se llama drapeado Que nos parece que se ve muy bonito y lo hicimos con mucho detalle Esto pues son volúmenes y ya fluido Y el material, este estafeta nos parece que es una tela muy estructurada Por lo cual nos iba a permitir realizar este volumen de la manga que tanto queríamos Y ya en esta parte usamos chifón mirallado para darle como ese volumen a la falta Bueno, mi nombre es Luciana Tavares Soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Diseño de Vestuario Y mi nombre es Nicolás Álvarez y también es estudiante de la UPB de Diseño de Vestuario Bueno, hoy decidimos hacer como un vestuario inspirado como en la naturaleza, en la tierra y las raíces Y también nos concentramos como en las repeticiones naturales de la misma naturaleza, los animales Que es muy simétrica pero a la vez no, entonces eso es lo que queríamos demostrar Usamos una técnica de drapeado que es construcción sobre un cuerpo Decidimos implementar volúmenes con texturas diferentes que nos las daban las telas Y también nosotras las diseñamos, pues como las formamos con los pliegues y los recogidos Sí, también hicimos uso como de algunos insumos, como estos aritos Como para crear muchos más volúmenes controlados Bueno, mi nombre es Alexa García Y mi nombre es Juan Buenaventura Huertas Somos de la Universidad Pontificia Bolivariana Y en el ejercicio de hoy intentamos que la naturaleza oscura, la dark nature Nos inspirara como una posible sensualidad un poco más misteriosa Que al mismo tiempo sea disruptiva Y como nos encanta el negro y nos apasiona el negro Siento que hicimos unas texturas bastante interesantes Claro, dentro del trabajo logramos como figuras bastante orgánicas Que nos lleven siempre a recordar la naturaleza Utilizamos diferentes texturas Y dentro del trabajo se fue elaborando lo que fue el resultado final Ya que pues dentro de lo que teníamos planteado en realidad se cambió varias veces Sí Pero quedamos muy satisfechos con el resultado Y creemos que logramos igualmente representar el concepto que no se desvió para nada También como materiales naturales utilizamos las plumas Aquí intentamos hacer un drapeado con formas orgánicas que representen una rosa negra Y el tul también está abullonado como representando estas flores y estas rosas Y estas figuras orgánicas que encontramos en la naturaleza Pero de una manera gótica y un poco más misteriosa ¡Suscríbete al canal! Para nosotros es un agrado siempre este tipo de actividades Porque poner como toda esa destreza suya a favor de la tela Pues para nosotros es enriquecedor De verdad, felicitaciones, hicieron un excelente trabajo Primero agradecerles que nos visiten Segundo ustedes se dieron cuenta de la gran variedad de tela Espero que esto también sirva como para que empiecen a sociabilizar muchísimo más con las telas Que les permite a ustedes generar una cosa Y además me llamó la atención De que todos llegaron con una idea Y al ver las telas cambiaron el concepto Entonces yo creo que eso les da la pauta de tener un concepto Pero lo primordial es buscar la base y la base es el material Les agradezco mucho porque el trabajo estuvo muy, muy, muy bonito Por parte de todos los grupos Los felicito a todos porque todos tuvieron algo de creatividad En cuanto al manejo de las formas, de las estructuras En cuanto a acabados Los veo que van a ser súper grandes Sigan así, continúen igual enriqueciéndose día a día La ventaja de las redes ahora es que nos están mostrando el mundo En todo su máximo potencial Y podemos aprender de todos, absolutamente En cuanto al manejo de las telas También me parecieron que tuvieron una lección de telas interesantes Veo que lograron cosas que me parecen que pueden servir En cuanto a una pasarela, una alfombra roja No sé, para una campaña publicitaria Entonces me encantó, me encantó de verdad Felicitaciones Quiero que terminemos hoy en día Sin decirles que para textiles y moda La moda es un lenguaje no verbal Un lenguaje no verbal que expresa todo lo que el ser humano tiene adentro Entonces a veces mucho más de ir a una pasarela Es ver lo que está reflejado en todos los seres humanos en la calle Es lo que nos ponemos todos los días Que expresa ese sentimiento de lo que somos y lo que queremos decir Entonces en ese significado de la moda todo es válido En ese significado es simplemente una expresión De lo que queremos ser, transmitir y dejar huella Y por eso los felicitamos Todos hicieron un excelente trabajo El manipular la tela no es tan sencillo como uno a veces lo cree Y entender que hay un sentimiento que a uno lo transporta Y lo conecta con ese material Es también parte de la identidad De lo que al final se va a manifestar ya en el conjunto completo Es importante que para nosotros como diseñadores Cada vez que vayamos a hacer una colección Entendamos que ese material tenemos que darle vida Tenemos que pasar por ese tejido Tenemos que manipularlo y hacerlo parte de nosotros Pensando en que hay otra persona que se lo va a colocar Y también lo va a tener que vivir Entonces bueno, ahora sí ya vamos a la premiación Vamos a empezar por el tercer puesto Y el tercer puesto es para Laura y Salomé Este para el tercer premio Entonces vamos a darle un aplauso Separan aquí por favor para hacerles entrega Del bono Entonces con este bono lo pueden entonces utilizar en nuestras tiendas También les queremos entregar un regalito de nuestra marca Eco No, con todo cariño Con todo cariño Gracias Muchas gracias Bueno, ahora vamos con nuestro segundo puesto Para Laura y Nicole Sí, para Laura, Luciana y Nicole Para Luciana y Nicole Gracias Me asustaron Mira aquí está el bono para que lo puedan retirar No, con todo gusto Con todo gusto Y obviamente el primer puesto está para Juan y Alex Muchas gracias Felicitaciones Gracias Gracias En representación de todo el equipo de Teciles y Moda Pues decirles a ustedes que nos encantaría seguir haciendo este tipo de alianzas Que ojalá ustedes se lo puedan transmitir a sus compañeros Y que cada vez esta cercanía entre la empresa y la academia Pues las fortalezcamos más Gracias Bueno Un aplauso Gracias 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 Gracias